Nos vamos hasta Huarochirí, Eder Hernández con información a propósito de mercados, ¿cómo están manejando las medidas de bioseguridad en este punto? Adelante. Hola, ¿qué tal Alvina? ¿Cómo está? Buenos días a todos los amigos de Canal N. Yo me encuentro en San Antonio de Huarochirí, Jicamarca, Nexo 22, exactamente en el mercado Hugo Cervantes y Naya, porque en estos momentos, como podemos apreciar, están pasando las pruebas rápidas alrededor de 130 comerciantes de un universo de aproximadamente 800 que hay aquí en este mercado y están haciendo todo este protocolo de limpieza para prevenir el tema de la propagación del coronavirus. Cada comerciante, antes de pasar las pruebas, está pasando por esta cámara de desinfección para que posteriormente se hagan el tamizaje, desmidan la temperatura, les tomen los datos y pasen a hacerse las pruebas de descarte del nuevo coronavirus. Hay dos escenarios aquí, Alvina, a mi derecha, están los comerciantes que están esperando pasar las pruebas, al otro lado son los comerciantes que ya pasaron las pruebas y que están esperando sus resultados, y en una esquina de esta loza deportiva aquí, que está dentro del mercado, están los comerciantes, todavía hay poco número que han salido positivos y obviamente tienen que cumplir un riguroso control. Si es que son asintomáticos, van a ser llevados a sus casas, aislados, y que pasen una cuarentena, y si es que presentan síntomas leves, van a ser llevados a la Villa Panamericana, y están esperando todavía alguien en gran cantidad aquí, porque esto recién ha comenzado, y para que no haya mayores alcances vamos a buscar a la alcaldesa de Huarochirí, a la señora Marisol Ordóñez, está también el jefe de la DIRIS Región Lima, Alberto Tejada. ¿Qué tal, señora Ordóñez? ¿Cómo está? Cuéntenos un poquito qué es lo que pasó la semana pasada, y qué ya están haciendo para tomar estas medidas correspondientes y que el mercado reabra. ¿Cómo está en vivo para Canalena? Bueno, muchísimas gracias a Canalene por darnos la apertura de poder dialogar un poco sobre esta situación, que justamente la semana pasada nosotros como municipalidad hemos accionado inmediatamente al tema de los mercados. Hemos cerrado el mercado ya que hemos cumplido con algunos protocolos, pero ya hemos aperturado, y el día de hoy estamos haciendo las pruebas rápidas, gracias a la dirección de Lima Provincia, que han traído las pruebas para poder ver qué cantidad de vecinos o de comerciantes hay con COVID, para que inmediatamente también procedamos a hacer la desinserción correspondiente. A ver, para hacer más gráficos, este mercado está cerrado, y si hay un porcentaje grande seguramente de infectados va a seguir cerrado. Sí, definitivamente, ese es el procedimiento que se hace, como ya hemos visto en todos los mercados, que vamos a hacer inmediatamente, sabiéndole ya los resultados, inmediatamente vamos a continuar el cerrado del mercado para empezar a hacer la desinserción correspondiente y poder coordinar con el encargado de mercado también, que las personas que hayan salido COVID no pueden atender en sus puestos. Esa es la situación que se vive en el mercado Cervantes con estas pruebas rápidas y con lo que va a pasar, si es que sigue cerrado o no, este mercado de abastos de la región de San Antonio de Guaruchirí, en el anexo 22 de Jicamarca.